hola viajeros y amigos yo soy eduardo cárdenas y esto es volando voy y seguimos aquí en aguascalientes y estamos de feria hoy vamos a ir al foro de las estrellas nuevamente porque viene el detector de metal nos encanta aguascalientes yo soy hijo hijo adoptado de aguascalientes y bueno pues si es una de las bandas que a mí me gusta mucho y vamos a ver qué tal se pone y claro vamos a ver qué más nos encontramos por ahí en la feria que siempre hay tanto que ver vamos por allá y el foro de las estrellas así pueden ver el foro de las estrellas cuando está medio vacío bueno finalmente ya estamos adelante del foro acaban de venir un equipo de animación de alguna de las marcas y ahorita va a tocar una de las bandas locales ya la gente empieza a llenar el foro aquí a mi lado a la derecha está como el acceso p.i.p y a toda la banda viene a rock and rollear estamos aquí esperando entrar a la conferencia de prensa ya nos formaron aquí y mientras nos estamos deleitando la pupila con un buen de motocicletas Harley y otras que no se que marcas son de la mochila ya entramos al área donde va a ser la conferencia de moderato ya estamos con todos los chicos de prensa y bueno para esto ya va a empezar vamos a modernizarnos hola hola que tal como están hola como están bien gracias hola 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 hacemos las cosas por favor si quieren empezamos el paneo va bien y va es como la ola gracias por estar aquí estamos estamos celebrando nuestros 15 años como banda teníamos muchas ganas de visitar Aguascalientes esta fiera esta feria que queremos tanto que siempre nos ha recibido increíble y hemos podido hacer grandes fiestas y conciertos acá dentro de los 15 años vamos a estar tocando por varias partes de latinoamérica vamos a darle mucha importancia al número 15 entonces vamos a hacer 15 conciertos por latinoamérica 15 conciertos en estados unidos y arrancamos oficialmente esta gira hace la semana pasada en puebla este es el segundo concierto mañana vamos a estar tocando en jalapa el sábado no recuerdo dónde pero saca huaxla y el domingo vamos a estar saliendo para china vamos a hacer un concierto vamos a hacer dos shows en beijín y dos conciertos en tokio entonces es nuestra segunda visita a asia es la segunda visita a japón es nuestra primera visita a china estamos muy emocionados que parte la de los 15 años de la celebración de moderato se va a estar tocando por segunda vez en japón y por primera vez en china y va a ser increíble estamos muy contentos de que ustedes sean también los primeros en escuchar esta esta de los primeros en escuchar esta gira vamos a estar tocando pues canciones que hemos tocado a lo largo de estos 15 años que nos tienen muy emocionados y felices de poder compartirlos con todos los hidro cálidos pues nos encanta aguascalientes yo soy hijo adoptado de aguascalientes desde hace ya 18 años nos encanta venir acá nos encanta la gente la comida el ambiente y pues ahora sí que donde nos inviten hay buen ambiente hay buen ambiente tenemos nuestro motoclub el madmex que les mandamos un saludo que están aquí afuera haciendo ruido destruyendo propiedad ajena matando policías y cosas así es lo que normalmente suelen hacer pero hoy vienen a rockear con todos nosotros aquí en aguascalientes muchísimas gracias y que disfrutan el show gracias gracias bueno pues esto fue la conferencia de moderato vamonos al concierto bueno pues ya estamos aquí frente al escenario donde va a estar eh moderato bueno ya estamos aquí frente al escenario de moderato ya la gente acá atrás muy emocionada nosotros muy emocionados yo muy emocionado y la conferencia de prensa muy chido muy pocas preguntas pero muy chido give it up for the meanest loudest most obnoxious man in the world celebrating 15 years of rocking and rolling give it up for Mo Fe Ra To Nadia no puede estar en ningún lugar Mi corazón me siento mal Cuando mi canción siempre habla de ti Mi fiesce y mi solidad Mi manera de regresar Tanto tiempo en Mercedes Tengo poco a ver la ciudad Y en mi corazón me折 mental Hoy os siento bonito xingal Qué difícil es olvidar No hay manera de regresar A ti, baby Tú vas en tu cuerpo Este es tu casa Oh, baby, baby Estoy quemando el amor Y me llamo tu cuerpo Hoy eres mi corazón Oh, baby Estoy quemando el amor Me llamo tu cuerpo No hay tiempo No me llamo tu cuerpo Cierre entre un hombre y el miedo que te puedas enamorar de un loco como yo que todo el tiempo esté conciertos de amor que no va a conocer a tus padres no importa que se va a lo que hoy que no le llaman en todas las aulas La felicidad es estar tocando en la fiera más chingona del mundo La Feria de San Marcos Hoy, si ustedes hacen ruido, vamos a tocar hasta que salga el sol Y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú Si quieres oír los besos, tú No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidan La felicidad es estar tocando en la fiera más chingona del mundo La felicidad es estar tocando en la fiera más chingona del mundo El aplauso es para Aguascalientes Mick Roy, Elohim, Javi Les presento a la gente más chingona de Latinoamérica, Aguascalientes Gracias por haber venido maquillados Gracias por todas las pancartas, letreros, las bandanas de moderato Ustedes nos siguen inspirando a que queramos tocar 500 mil años más Siempre soñé con tocar con mis cuatro mejores amigos Siempre soñé con grabar un disco Siempre soñé con poder escribir canciones Y poderles cantar a todos ustedes Muchísima gente me dijo Que mi sueño era nada más una fantasía Que nunca iba a poder grabar un disco Que nunca nadie iba a cantar una de mis canciones Y siempre le fui fiel A lo que más me gustaba Que es la música, malditos pecadores Después de tanto tiempo Estamos tocando aquí en Aguascalientes Cumpliendo 15 años Grabando un chingo de discos Y haciendo que mucha gente se la pase increíble Sigan sus sueños Yo soy Brian Amadeus Que vivo más caliente Que vivía la vida de la guitarra Que siempre diga el cielo Capitán Perdón, perdón señor Miren aquí nos acabamos de encontrar El sombrerero y a Jack Sparrow Sí, al loco y al borracho ¿Cómo les va en la Feria de Marcos? Bien, todo muy bien Todo el movimiento de la gente es espectacular ¿Y cuánto tiempo le dedican aquí al espectáculo aquí en la calle? Pues más o menos Dos o una del día Hasta el día del día Por lo tanto Hasta yo